Oh my god Yo sujeto la cámara y tomé un placer Hoy es mi día Intentarlo, pero no he hecho un capellón en mi vida Vamos, que nunca me había hecho más ¿Eh? Quiero una salita Una pasada, eh Vale, creo que es lo mejor del día ¡Buenos días, pichetes! Bueno, hoy... Ay, mira, hace así Es que lo leo, me canto Ven aquí, ven con la corona Pero que buenos llevas, mirad ¡Buenos días! ¡Buenos días, pichetes! ¡Buenos días, pichetes! ¡Buenos días, pichetes! ¡Ay, qué bien! Bueno, hoy tenemos un vídeo especial Sí, porque se acerca Uno de los días más felices de mi vida Y de los más infelices de la mía Se acerca el día de la madre Y se nos ha ocurrido hacer un 24 horas en este canal Obedeciendo a todo lo que me diga la nona ¡Sí! ¡Oh, my God! Voy a morir Yo pensé que nunca iba a llegar este día Me va a cagar No quiero, quiero volver a la cama No, no, estaba ansiosa porque se levantara Tengo que decir que sí a todo lo que esta mujer me diga Sin rechistar Ya sabéis, los que me conozcáis Lo que me cuesta a mí obedecer a alguien O sea, van a decir que no se le da muy bien Pero sí, no tanto No tanto Ya veremos a ver cómo sale este vídeo Así que sin más dilación Comienza nuestro día ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Para Newton, cao técnico Oye, ¿qué haces? ¿Eh? Me han dicho que cuentas en inglés ¿Es eso cierto? Ay, por favor, ¿cómo se organiza todo? Empezamos con este glorioso día para mí Dana está desayunando Pero es que hay cositas que hacer Que conste antes de empezar el vídeo Tengo miedo Que a mí también me cuesta, ¿eh? Porque es verdad Tampoco me gusta a mí decir las cosas, ¿verdad? No, no, pero me voy a esforzar A mí también me cuesta He tenido que retenerme ya cinco veces Para no ponerme a hacerlo Y dejarlo para que lo haga Dana Pero no, 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 no Yo me voy a esforzar Y esto me va a salir muy bien Así que empezamos Venga, pues date prisita que hay faena, ¿eh? A ver, ¿qué tienes que grabar? Vale, pues El lavaplatos te está esperando para que lo guardes Y luego lo que hay en la pila Al lavaplatos A todo esto no Y no te puedes quejar, ¿eh? No, a ver Soy serio No, 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 no Vamos a ver, bichetes No se puede quejar Es diciendo que sí a todo No diciendo que sí a todo Y dando por saco Un vídeo sin quejas No No, 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 no No se puede quejar Así te quejas para adentro Venga Muy bien Venga Hoy voy a ser la hija perfecta Venga Venga Y... ¿Está llenito, eh? Sí, claro, no lo voy a poner vacío Está llenito Vale Yo sujeto la cámara y tú me complaces Pero vamos, tranquila Que va a haber Para que me complazcas de muchas formas No, así no Que hace mentosa Y los pones hacia abajo Ah, tía, vamos Ay Pues el día es que no lo hago Nunca Ay, vamos Venga, haters A por ella ¡Qué cabrón! ¡Pues es mi día! Lava platos guardado ¡Ja! Muy bien, tengo mascotas Mientras Dana Va al paso número 2 Como si no me aburro Yo voy a hacer pasta con verduritas Luego os la enseñaré Me libro de hacer la comida ¡Uh! Y mis cocinis Eh, no, pero es que a mí eso me gusta Muy bien Así que la pasta con verduritas la hago yo Y, eh, Dana Paso 2 Lo que hay en la pila Lo tienes que guardar en el lava platos Y limpiar los biberones de la niña Ah, ya hay guantes Sí, no te preocupes Tengo guantes ¿Esto lo saben ellos? Sí, creo que sí Que eres alérgica Tengo alergia al agua aquí en la palma de la mano O sea, es súper random Pero eso sí Pero si hay guantes no hay problema Hay guantes Está todo pensado Venga A la persona Paso 2 en proceso Voy a ponerme música para venirme arriba ¡Listo! Bueno, pero es otra cosa Pero padre He fregado todo Entonces, a ver Usted me da permiso para ducharme Dúchate y luego Hacerlo de la ropa de... Mira que te lo llevo De la secadora ¿Vale? Venga Bichetillos Ya me he duchado Qué gusto da, de verdad Cuando tiene... Bueno, yo ya sabéis que soy súper emparanollada Con lo del pelo sucio y tal Y cuando noto que tengo el pelo sucio Y luego me ducho Dios mío Me da un... Es un placer de la vida para mí Y nada Estamos aquí esperando Que, por cierto Se nos ha hecho súper tarde para comer O sea, es tardísimo Y tengo un hambre que me muero ¿No, no? Dime Ah, yo digo, he oído pasos La verdad también se ha vestido Sí Y se ha pintado Y ya y todo está lista Y, por cierto De hecho, hasta rudos Después de comer Necesito ir a... Al chino Al chino Sí Porque tenemos que comprar Una báscula de peso Que ya os he dicho mil veces Que se me rompió Para las 24 horas Para las 24 horas Y un metro Oye, te estás frotando muy bien Hasta el rato que no me pides nada Estoy esperando a que acabes de comer Vale, Dana Súbeme la comida, por favor Que aquí me quedo sentadita Escaléntamela un poquito, eh Unos 40 segundos Bichetillos Qué pena que no me podáis contestar Por aquí ahora mismo en directo Porque tengo una muy gorda para Dana Uy, no Pero creo que es tan cruel Que no sé si hacérsela o no Me duelen los lumbares Entonces Toma su comida Gracias Los cubiertos, por favor La servilleta El vaso con agua Eh, después de comer Cuando acabes de hacer tus faenitas Quiero que me des un masajito Con velitas alrededor Luz tenue ¿Algo más? De momento el masaje Luego vendrá más Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Sí Ya, ya Mucho, mucho, mucho Amor de bueno Ya, ya, ya Nos vemos en un saludo Y tete Pues nada Lo que hay en la secadora Lo doblas Y lo guardas en el cesto Y lo que hay en la lavadora Separas Lo que puede estar en la secadora O lo que tienes que tender Yica, yica Y luego masajete Por cierto Pichetes ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí, no? Vale No sé si hacerle mucho caso Con el tema de la ropa Porque Han puesto una lavadora blanca Y las cosas se han convertido En amarillo fosfolito Ajá Esto era blanco Yellow Esto era blanco O sea, esto era blanco Y ahora es amarillo Terminé Ropita doblada Ahora que acabo de terminar ¿Qué falta? Bichetes Vosotros lo sabéis ¿Qué me falta? ¿Qué? Mi café ¿Tana? Pues no sé si hacerlo, eh Intentarlo Pero no he hecho un café yo En mi vida Vamos En el depósito Y Espeso Por dos Su café Y la cucharita Para moverlo Mientras yo me lo tomo Vete a mi habitación A mi cama Y me pones unas velitas ¿Vale? Cierras un poquito Las contraventanas Y como está la cale Además que la he puesto Fenomenal Ambiente calentito Una música relajante De fondo en el móvil Eh Espeso a mí que no he acabado Y me vas a hacer Con cremita hidratante Que previamente Te has calentado bien Las calentitas Tengo las manos congeladas Bueno Ah, pero las pones al radiador Y se te calientan Y me vas a hacer un masajito En los lumbales Voy a prepararle su masaje Bueno, creo de verdad ¿Sabéis qué? La de veces Que yo he fantaseado con esto No lo puedo ni imaginar Venga, voy allá ¿Vale? Venga Venga Ay, a ver Cómo me sale a mí esto Porque, bueno Aunque ya sabéis que yo Me encanta Hacer detalles y tal Esta ocasión no tiene mérito Porque es como obligado Tengo que decirle Que sí, quiera o no Pero bueno Una vez me pongo ya Yo me voy creciendo Voy a coger una cosa Que tengo aquí De una cosita Que me llegó el otro día Que le va a molar Bueno, bichetes Ya tengo ahí Encendidas Un montón de velitas Pero, en especial Tengo una especial Que es para el día de la madre Que nos ha llegado De Mayolicander Ya sabéis Bueno, todas las velas Que tenemos en esta casa Son de Mayolicander Porque nos encantan Y duran un montón Y me han mandado Para hacerle de sorpresa Esta diguera soleada Que es para el día de la madre Edición limitada Hay poquitas unidades Es una pasada Y además Viene con una joya Que esto es sorpresa Tampoco lo sabe Mirad Así que vamos a encender Esta vela A ver qué tal huele Es que huelen todas Súper bien De verdad Y a la nona Que es Yo soy fan de las velas Pero a la nona Es Vamos, algo exagerado Así que Esto de las velitas Le va a encantar Mirad Qué cerillas tan monas Me han mandado Por favor Pues nada Me queda ya Poner musiquita Coger la crema Y llamarla Deciros que Ya lo sabéis Pero tenemos un código de descuento Del 10% Para las velitas De Mayolicander Que os voy a dejar Por aquí escrito Y también os dejo El link Con el descuento En la cajita de info Y para los que no Los hayáis Escuchado decirlo Anteriormente Es un concepto Súper guay Súper original Que a la nona Nos tiene enamoradas Que se trata de velas Que dentro esconden Una joya sorpresa Tú puedes elegir Que te venga Un anillo Pendientes Pulsera Collar Pero es sorpresa Y contienen piedras De Swarovski Cristalitos de Swarovski Y son Buenísimas De hecho mira Uno de los anillos Que llevo yo siempre Que nunca me quito Es de Me salen una velita De Mayolicander Así que os dejo El código Os cuento por aquí Y que sepáis Que tenéis En edición limitada Del día de la madre Que es esta Que la acabo de encender Yo la de la Así que Voy a acabar de preparar todo Y la llamo Voy a llamar ya A la nona Pero antes Vamos a ver a Miuchi Que sigue dormida Mirad por favor Esta frita Mira como Súper a gusto Nona Ya viene Mira Mira que rápido viene Cuando le interesa La velita nueva Del día de la madre Que chula Y mira Abre esto Nos lo han mandado De Mayolicander Para el día de la madre Súper guay Ay Es un corazoncito así Si Súper mono O sea me lo pongo Ya Vale Ya Me encanta Vamos a poner Música relajante ¿Vale? Música Música Dos cosas Una Que después de apagar la cámara Dana se ha tirado Más de media hora Haciendo un masaje En los lumbares Muy bien Que dicho lo voy a decir Ahora cuando encendamos la cámara No os creáis que ha parado Media hora más Y dos Que bien lo hace Es que nunca me había hecho un masaje 47 años Y nunca me habías dado un masaje Y lo hace de bien O sea me he quedado Gratamente sorprendida Creo que os lo he dicho antes O no No me acuerdo Porque a mi me encanta dar masajes Eh Pero escúchame Y esto porque no me lo has comunicado Y lo hago bien Antes Me lo han dicho siempre Que lo hago bien Y me gusta Y si te gusta porque no me lo has comunicado Que a mi me encanta ser receptora de masajes Hombre Porque tampoco es plan esto De que sea Un fisio andante Lo ha hecho super bien Súper bien Me he quedado La zona lumbar Que es la que yo tengo muy tocada Alguien se ha despertado De la siesta Y está viendo Nemo Mía estás viendo Nemo Luz por favor Luz por favor Un poquito de frutas Está merendando la gorducha Mmm ¿Qué te estás sacando? ¿Te sacas pelotitas? Parece un monito ¿Hay? ¿Hay alguna? No No hay Ah sí, sí que hay A ver A ver, a ver Por favor ¿Cómo se separan los dedos? Vale, me la como No No hay No Está limpio Vamos a ir A un chino Ya os lo he dicho antes Que tenía que ir al chino Te compran un metro y tal Y el peso y eso Y aún estoy esperando La luna de momento No me ha vuelto a mandar nada Estoy sorprendida No me ha mandado nada más Si es que soy más buena que el pan Con lo del masaje Se ha quedado satisfecha Yo estoy esperando Digo Cuando llegamos a casita Quiero un baño Sí, eso ya me lo has dicho Pero antes nada No se te ocurre nada Madre mía A mí no se me paran de ocurrir cosas Si yo pudiera mandar ¿Por qué te ríes hija? Es que se me acaba de ocurrir Una ¡Un bicho! ¿Un bicho de dónde? ¡Ay, qué asco! Una Cuando acabemos de comprar aquí en el chino Vamos a ir al burger ¿Eh? No vamos a comprar en ningún chino Porque está cerrado Te he dicho que estaba todo cerrado Todo Vale, no pasa nada Pues ya lo tengo Vamos al burger Vale Al macburger este Al Burger auto ¿Y eso por qué? Porque Vas a pedir Cuando digan Que qué quieres Vas a hacer un pedido Cantando Pero ópera No Hombre Ya lo creo que sí No Mira Y ahora que estabas aquí mismo Voy a dejar aquí el coche Y ves toda esa gente Pues vas a pedirle un abrazo a alguien Porque tienes un mal día ¡Que va! Anda va Que no voy a hacer eso Sí, sí, lo vas a hacer Que no voy a hacer eso Si tengo mal día Venga No, no, no Baja Baja No lo voy a hacer 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 Pero cómo se hace eso Por ejemplo A ver Ponemos un ejemplo Hola, dime ¿Qué te pongo? Quiero un parcialito ¡No, por favor, mamá, no! ¡No puedo hacer eso! Con una Coca-Cola Y alargas, alargas, alargas Ya estamos aquí Mirad el burger A ver Dana tiene que pedir Alitas Una Coca-Cola cero pequeña Y unas patatas Quiero unas alitas Vale, me meo Exacto Ya alargasla hasta que no te quede Alargasla hasta que no te quede oxígeno De 166 De 166 Eso es rap No es opera Es que puedes mezclar diferentes Ah, distintos estilos Ah, vale Eh, quiero uno de opera Alargado a saco Un rap Y la Coca-Cola Por Flamenquillo ¿Y cómo es eso? Hay una Coca-Cola Yo me voy a poner el coche De mi vida Que yo tengo que hacer estas cosas Tío, sinceramente Yo flipo Hola, hola Hola, buenas Dime Para, coño Quiero una salita De cuatro Y una Coca-Cola Mediana o grande Mediana ¿Qué más? Ya está Una salsa de queso Vale, una salsa de queso 6,49 Por favor Vamos allá Por la primera ventanilla Vale Eh, tío Ahora voy a pedir perdón Lo he pasado muy mal, ¿vale? O sea, en serio La chica estaba flipando Ahora voy a pedir disculpas Sudando y todo estoy Es que Ha salido la chica No puedo No puedo Digo, oye Me has atendido tú Dice, sí Digo, oye Que no nos estamos riendo Que es que estamos haciendo Un reto de YouTube y tal Dice, calla, calla Tenéis a toda la cocina Partiéndose de risa Que risa, por favor Total La cámara apagada y tal Y la chica riéndose y tal Dices, están partiendo Todos los de la cocina Eh, y cuando Dice, vale Ya lo tienes todo Pago y dice Pasa por la otra ventana Y ya llego, vale Pues ya hemos llegado a casita Pedro ya se ha ido Son las nueve Entonces La gordo ya está ahí Limpiándose la cara Con una toallita Mientras yo le pongo El pijamita a Mía Prepárame un baño Que morro Con una bomba Que morro Y escucha Te voy a decir Con una bomba Con velitas Otra vez Luzte, ¿no? Otra vez musiquita Y el agua Muy, muy caliente Ya me he puesto el pijamita He llenado la bañera De agua Y ahora os voy a enseñar Lo que tengo para echar En la bañera Porque la verdad Estoy indecisa En plan Nos han mandado De My Jolly Candle Por cierto Por cierto Súper novedad Bueno, que random Todo aquí en el baño, ¿no? Súper novedad Ya sabéis que hasta ahora Solo habíamos probado Las velitas de My Jolly Candle Bueno, pues ahora Han sacado bombas de baño Sabéis lo locas Que somos la bañera Lo locas Que somos las bombas de baño Así que Imaginaros la emoción No voy a poder ser La primera a probar esto Porque Las estábamos guardando Y están sin abrir Va a ser la nona Pero bueno Luego que me cuenta A ver qué tal Os cuento Porque el pack aquí Me tiene Y por favor Puede ser más ideal Vale Esto con formita de helado Que me parece bueno Bonísimo de la muerte Y aquí Estos son individuales ¿Vale? Es una bomba de baño Lleva una cada una Distintas Buah, tienen Es que tienen pintón De verdad Pero pintón Pintón Vale Y estas no llevan joyita dentro ¿Vale? Y luego me han mandado también Este pack Que me parece Lo máximo para regalar O sea Me parece un regalazo Y un autorregalo también Yo me lo haría Que esta sí que contiene Dentro la joyita ¿Veis? Y lleva tres bombas Vale Entonces lo abrimos Buah Es que de verdad Y a ver A ver cuáles lleva Lleva una por aquí Otra por aquí Oh Y otra por aquí Buah Que pintaza tienen las bombas No me digáis que no Oh Dios mío No las había olido Buah A ver Esperad Que las huele a todas Ostras Esta huele limpio Esta le gusta a la nona A mi me gusta esta Que es dulce Buah Buah Esta es mi favorita Entonces supongo Que lo pondrás en la baña Se teñirá el agua Súper guay Y luego No sé cómo aparecerá La joyita Si flotando o qué Ahora luego Cuando salga la baña A la nona Que nos cuente Ayudadme Que elijo Que no lo sé Le voy a echar A ver Es que no sé Cual le gustará más Por cierto Se me ha olvidado Pero mira que detallazo Lo que me mandaron Con este pack Para hacerlo del día de la madre Fotos de mía Y yo juntitas De cuando era bebé Y Tachán La nona y yo Cuando yo era pequeña ¿Qué me decís de esto? Súper fuerte Vale Ha llegado el súper momento He decidido echarle esta Porque creo que va a ser más Creo que le hubiera gustado más De olor la blanca Que olía limpito Pero esta va a ser más guay Más impactante A nivel visual Así que voy a echarle esta Bichetes Mía y yo Venimos a espiar ¿Qué hace la noni? ¿Verdad? A ver qué baño se está pegando Bueno Bueno Bichetes De verdad O sea Una pasada Momentazo total Bueno ya sabéis Que uno de mis momentos especiales Son el baño Que no me doy mucho La verdad Pero cuando me lo doy Lo disfruto un montón Y lo de las velitas Yo es que soy una apasionada De las velas De todas formas Ahora le preguntaré a Dana Porque no me lo ha dicho Ya me he encontrado El baño preparado Ahora le preguntaré ¿Qué bola me ha puesto? Porque no te la guapo Como con algún aceitito Para hidratar la piel Ahora se lo preguntaré Y nada Que una pasada de maravilla Me vais a disculpar Pero voy a apagar la cámara Y a disfrutar De este momento Mi momento Que no sé cuándo Se volverá a repetir Este día de hoy En el que yo mando Y puedo decir todo Me he quedado nueva De verdad Por favor Qué relajación Entre el masajito Y el bañito Oh Total Mira Les voy a enseñar una cosa Acabo de traer la velita Aquí al cuarto La he sacado del baño Porque es que este mes Mayoli Cuando él me ha enviado una cosa Siempre he querido hacer Es una tontería Pero me hace iluminar Esto típico que se ve En las pelis Para apagar La velita Voy a hacerlo No lo he hecho nunca ¿Quién va a lavarse los dientes? Yo ¿Con pasta de color? Tú Rosa Yo Tú Tú Mira como la nona La nona se está lavando los dientes Tú también ¿Te lo doy? Eso vamos a empezar a ver ahora No hemos podido hasta ahora Empezar a ver Vis a vis Vamos a empezar a ver el capítulo ahora Que nos queda Llevo un costipado Si ganaste súper costipado ¿Te ha gustado tu día? No ha acabado ¿Cómo que no ha acabado? Te queda lo último Que llevo todo el día pensando Chon 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 Mientras vemos la serie Me tienes que hacer cosquillitas A la que morro Ay eso me encanta Encima tienes las uñas largas Mis uñas dan un gusto Tengo cosquillas Mira Escucha No sé si voy a poder ver la serie Da muchísimo gusto Vale Creo que es lo mejor del día ¿En serio? Por encima del pasaje Ana no quería Pero he rescapado los saludos Para que no los tengamos Que esperar a mañana Es que no lleva gafas Se las ha dejado en el cuarto Donde está Mía durmiendo Me da mucha pereza Así que Le da pereza subir No queremos despertarla Y encima No se ve Así que los voy a leer yo Vale bichetes Comienza el Saludos Bichete Amalia Vizcaíno Saez Que dice Os amo Soy los mejores Siempre me animáis Y os quiero muchísimo Besos para Amalia En segundo lugar Saludo a SoniaGom.ef Yo empiezo el cole mañana Y no tengo nada de ganas Pero pensar que ya queda poquito Para las vacaciones de verano Me motiva bastante Y soy muy positiva Un beso Amor del bueno El vaso medio lleno Estás esperando Ya las siguientes Pues estás guapísima Y en último lugar Y no por ello Menos importante Saludamos a Un club de fans El mundo de Mía Para baja c.f Que dice Pero que bonitas son mis niñas Os quiero muchísimo Sois increíbles Tengo muchas ganas De que salga el libro Por cierto En el vídeo de hoy Me parto de risa con Mía Como dice Ayuda ¿Por qué? Porque como dice ayuda Ayuya Ayuya Es que aparte Cambia el tono de voz Hace Ayuda Hostias Buenísimo Y con esto Y un bizcocho Os mandamos Mucho, mucho, mucho Al honor del bueno Y nos vemos El próximo día En el mundo de Mía Sin hacerme sufrir a mí Un vídeo normal Por favor Así que Adiós Adiós Adiós